Yo, 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 ya tú sabes quién es, Eladio Carrión, y esto es un saludo muy especial para Wow, la revista. Mano, este disco lo hice con muchas colaboraciones porque quería darle esa experiencia a los fanáticos. Sé que hay muchas personas que dudaban de este proyecto y, como quien dice, solo quería callar par de boquitas y darle a los fanáticos, sobre todo, un proyecto que se merecían, por tanto la espera, porque yo tampoco saco mucha música corrida, y pues quería darles algo que yo sabía 100% que les iban a encantar, iban a disfrutarlo, y pues según el feedback que me han estado dando, pues ha sido mucho mayor la expectativa, y eso es lo que yo quería. Sauce Boys, el que me conoce hace muchos años, Sauce Boys, es un nombre que llevo desde que yo era compositor, productor, y es un nombre que siempre lo he llevado, porque siento que es como una vuelta de unión, ¿me entiendes? El mandat, Sauce Boys, cualquier, no tan solo tú tienes que ser parte de mi equipo de trabajo para ser un Sauce Boy, todo el mundo puede ser un Sauce Boy. Si tienes tu vuelta, si tienes tu, lo que te hace fuerte, lo que te diferencia, lo que te distingue, y lo estás explotando, y estás echando pa'lante, o sea, tú eres un Sauce Boy. O sea, si lo que estás haciendo es original, tu sabor, no estás copiándote de nadie, lo que sale es de ti, tu visión, y estás siguiendo tu visión, ya tú eres un Sauce Boy, ¿me entiendes? La más difícil es la de Funeral, que fue la última canción que metimos al disco, que estamos ya, el disco estaba arriba ya, y entonces Barbie me dirá, mira, Eladio, me quiero montar en el disco de Ñengo, no me puedo caer fuera del disco, Eladio, soy esa que tú eres mi hermano, y es verdad, José es mi brother y pues no puede caerse afuera, y el hombre rompió ese ritmo y, a la madre. Arca fue otro, hermano, que, Arca y yo siempre hemos quiqueado mucho, yo respeto mucho a Arca, respeto mucho su trayectoria, él lo sabe, es una de las influencias más grandes mías en la música, y nada más, no tuve el privilegio de poder estar con él a la misma vez en el estudio, que yo sé que eso hubiera sido otra cosa, pero gracias a Tito Flow, pues él hizo el junte, que para mí esa fue la primera canción que él grabó después del infarto que él le dio, que eso también es muy especial. Él sabía eso, o sea, parece que José es bien fanático mío del trap, hermano, a José le encanta mi trap. Si es por José, él y yo hacemos un EP de trap, 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 él y yo, a él le encanta el trap, y por eso fue que me trajo a Arca algo diferente. Mano, cantarle a otro público me ayudó mucho a mí, porque no es lo mismo tú ir por un show sabiendo que la gente está esperando para verte, pero cuando tú saques esa primera canción desde el principio a fin, van a estar brincando contigo a la que tú vas, son fanáticos de esta gente, van a ver qué hacemos, ¿me entiendes? Había que saber cómo hablarle, cómo verte en el público, qué cosas decirle para que se animaran, cómo qué decir para llevarlo para otro tema, quizás porque esta gente lo que quieren era bailar, mi gente, ¿me entiendes? me perreo, y yo aquí trapeando, ¿me entiendes? representando, pero le hicimos bien, se le buscamos la vuelta, y me ayudó mucho, 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 mucho en ese aspecto de la tarima. Mano, yo soy una persona que, si tú ves mis redes, yo no soy un artista que ha querido basar su éxito a través de la controversia. Yo soy bien lowkey, yo soy bien respetuoso con todo el mundo. El que me falta el respeto, pues entonces vamos a bailar, pero yo nunca doy motivo para que me falten el respeto, ¿me entiendes? Y yo creo que mucha gente ve eso, cuando yo se me lo acerco a la persona, no me dicen que no por una cosa, por eso, y porque yo no le voy a enseñar un tema a una persona hasta que yo esté 100% seguro que esa persona va a decir, papi, ya, ese es el tema. Como el de Malamia con Mickey Woods, solamente escuchaba a Mickey Woods, y le tiré, mira Mickey, esto, se lo zumbé hace como ocho meses, y le envié, a mí se me olvidó, y le envié como otro tema más para ver si lo hacíamos, y volvió, papi, eladio, vamos a hacer este, el de Bray Tiago, el tema estaba hecho, escuchaba a Bray Tiago, Bray Tiago, dale, vamos por encima, ¿entiendes? Eso es, fluyó bastante, porque como, la gente me tiene un cariño, hermano, y lo reconozco, trato, por eso eso quiero ser lo más transparente que puedo hacer con todo el mundo, por eso es que tú nunca vas a verme a mí tirándole a alguien las redes, si tengo algún problema con alguien, pues, I'm gonna address it a esa persona, creo que eso, eso daña mucho la música, aunque es parte de la competencia, pero hay que estar más unido. Cada cosa que yo hice en mi vida, yo siento que ha estado, como te dice, building up para este momento, la natación, mi disciplina, mi perseverancia, las ganas de competir contra ti mismo, porque eso llega así, yo siento a mi monajero, yo no compito con nadie, yo tengo mi vuelta, yo compito conmigo mismo, hermano, de la comedia, mi presencia en la tarima, o sea, cómo manejar el público, el público de stand-up es mucho más difícil que el público de la música, porque en stand-up, en stand-up tú pierdes, tú te callas por un minuto, y ya se fue el público, de todo tu set. En la música, si te olvida una palabra, pues, tú bailas con la música, tú gritas, o el DJ hace algo, ¿me entiendes? Me dio esa fluidez en la tarima, cómo conectar con el público mejor, cómo hacerlo reír, cómo hacerlo vacilar, cómo hacerlo interactuar conmigo. Esa es de la canción de Drake, esa es la canción de la de, I know you see my text, baby, please say something. Estaba en sentimiento, eso es hacer una canción de Drake, y me dice, últimamente me están dejando mucho en visto. Sí, 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 sí. Cambiamos el tema, por favor.